La ejecución del proyecto de modernización del mercado municipal se estima que dure unos nueve meses. Esa es al menos la previsión con la que trabaja el gobierno de Telde, que ayer presentó los detalles de la intervención a los puesteros en una reunión celebrada en el Salón de Actos de Desarrollo Local. La alcaldesa Carmen Hernández mantuvo una reunión informativa con los titulares de puestos en el mercado municipal para explicarles al detalle la intervención que se llevará a cabo en los próximos meses en este inmueble de titularidad pública con dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias. El proyecto de modernización del equipamiento supondrá una inversión de 1,2 millones de euros y se crearán nuevos locales para restauración en la planta alta, donde también habrá un espacio polivalente para la celebración de actividades. Contempla también la seguridad, tanto en materia eléctrica como contra incendios, y la adaptación de sus instalaciones a las personas con movilidad reducida. Durante el tiempo que permanezca en obra el mercado municipal, la actividad de los puesteros se trasladará al área polivalente de Narea, inaugurada recientemente tras una profunda remodelación. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llevó a cabo este miércoles una visita oficial al municipio de Valsequillo, que inició en la Corporación Municipal, donde fue recibido por el alcalde Francisco Atá. Podremos tomar nota de los principales proyectos que nos quieren presentar, desde proyectos que tienen que ver con las infraestructuras turísticas, las mejoras de los equipamientos, equipamientos deportivos y también mejoras en el centro de salud y la base para la ambulancia. Por lo tanto, yo creo que él tiene perfectamente claro, el alcalde y el equipo de gobierno, cuáles son las prioridades del municipio y eso ayuda mucho. Tras una reunión de trabajo con los miembros de la Corporación, en el que analizaron proyectos y vías de colaboración entre ambas administraciones, visitaron varios puntos de interés del municipio, donde ambas administraciones cooperan en el desarrollo de proyectos vitales para el pueblo. Plantearle una serie de actuaciones basadas en lo que es el desarrollo, el impulso del turismo interior, del turismo de naturaleza y deporte del municipio de Valsequillo. También vamos a plantearle la posibilidad de mejorar el centro de salud del municipio con lo que es un centro base de ambulancia. Venimos desde hace varios años tratando de que Valsequillo pueda tener un centro base de ambulancia para atender en un entorno geográfico y orográfico complicado, pues con mayor rapidez, la urgencia y la necesidad de la población. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha comenzado la mejora integral de la perrera municipal ubicada en Tarajea, habiendo llevado a cabo una primera fase con una inversión de 18.000 euros. El alcalde Marco Aurelio Pérez y el concejal de Salud Pública del municipio, Francisco Pérez, visitaron recientemente la instalación, con mayor incidencia y detenimiento en la zona objeto de la rehabilitación estética. El albergue municipal, cuya gestión lleva la clínica veterinaria Snoopy, tiene una capacidad de acogida de 25 plazas. En la mejora realizada en la instalación se han ampliado algunos boxes para facilitar un mejor tránsito de los perros mayores, se ha cambiado el firme dotándole de un suelo antideslizante y se instalaron bebederos automáticos con agua continua en todas las estancias que albergan perros. En una segunda intervención se tiene previsto actuar sobre las puertas metálicas para sustituirlas por un material resistente a la corrosión, expresando al alcalde de San Bartolomé de Tirajana la voluntad del gobierno municipal por tener un servicio de recogida de animales en concordancia al municipio. El gerente de la empresa que gestiona la instalación, Daniel Ferreira, se mostró satisfecho por las mejoras acometidas por el equipo de gobierno, al tiempo que expresó sus deseos de que siga teniendo éxito el plan de acogida y adopción. Al respecto, indicó que el trato fluido con entidades protectoras de animales está facilitando en demasía los procesos de adopción, que se incrementan en estas fechas navideñas. Si bien es cierto que suelen salir más los perros pequeños que los de mayores dimensiones. El gobierno canario ha adjudicado la redacción del estudio de alternativas para la variante de la carretera Gran Canaria 200 a su paso por el casco de Mogán a la empresa Análisis Ingenieros SLP, con un plazo de ocho meses y un coste de 43.000 euros, según ha informado la Consejería de Obras Públicas. En un comunicado, el titular del área, Pablo Rodríguez, explica que ese estudio debe resolver la insuficiencia del corredor de la carretera Gran Canaria 200 a su paso por Mogán, solucionar los problemas de circulación y recuperar el casco histórico del pueblo. El estudio debe aprovechar al máximo el trazado existente de la carretera Gran Canaria 200, planteando si fuera necesario actuaciones de acondicionamiento de la carretera existente. La presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Esther González, ha destacado este miércoles la importancia de la creación de un banco de ADN para identificar las exhumaciones contenida en la Proposición de Ley de la Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas Canarias de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. González, en su condición de ponente de esta propuesta legislativa, ha apelado en un comunicado la importancia de tramitar con celeridad esta norma, dada la longevidad de los descendientes directos de los represaliados en las islas. Para la dirigente de Nueva Canarias, la iniciativa consensuada entre todos los grupos parlamentarios viene a suplir a la ley estatal incumplida, según ha dicho, por el Ejecutivo Estatal del Partido Popular, al retirarle la financiación necesaria. La parlamentaria ha requerido una dotación presupuestaria adecuada por parte del Gobierno de Canarias, con el fin de cumplir con los objetivos de la ley canaria. Esther González ha manifestado que este organismo se responsabilizará de la toma de muestras de ADN a los descendientes directos de los desaparecidos y las víctimas de la guerra civil y la posterior represión franquista. El Gobierno de Canarias aprobó este martes conceder un anticipo reembolsable de 2,3 millones de euros al Consorcio de la Plataforma Oceánica de Canarias, para que pueda sufragar una reforma de las instalaciones radicadas en el Parque Científico Marino de Taliarte. En concreto, este adelanto lo concede la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Asimismo, se apunta que se trata de un anticipo reembolsable a Plocan por importe de 2,3 millones de euros, para sufragar el 85% de los gastos de la actuación denominada Adaptación Funcional del Edificio de la Sede en Tierra de la Plataforma, en el periodo 2017-2019. En cuanto a las obras, permitirán que el edificio de Taliarte cedido a Plocan por el Gobierno de Canarias sea una infraestructura de investigación integrada, donde poder llevar a cabo la labor de fomento de la investigación e innovación, atrayendo a empresas e instituciones que contribuyan a desarrollar una actividad empresarial basada en el conocimiento marino. El Gobierno de Canarias ha informado de que ha priorizado las ayudas del alumnado con mayores necesidades económicas, de manera que se están abonando ya en estos días. El Departamento Autonómico ha resuelto en este primer listado un total de 8.091 solicitudes de becas universitarias, de las 17.068 presentadas. La Consejería ha comenzado a abonar así las becas a los estudiantes que reciben la ayuda por motivo de renta, ya que es el alumnado que necesita con más urgencia recibirla para afrontar los gastos de sus estudios universitarios. La principal novedad de la convocatoria de becas 2017-2018 estableció mejoras en las cuantías destinadas a estudiantes con discapacidad, incorporando nuevas cuotas adicionales para todos los becarios que presentan discapacidad superior al 33%, ya sean beneficiarios de becas del Gobierno de Canarias como beneficiarios de las becas estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La nueva convocatoria establece también parámetros más flexibles en el rendimiento académico para determinadas enseñanzas, estableciendo requisitos diferenciados entre los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura, que deberán superar un 50% de lo obligado a matricular, estudiantes de enseñanzas de ciencias que deberán superar un 65% de los créditos y el resto de enseñanzas que mantienen la exigencia de un 70%. El Teatro Guiniguada de Las Palmas ofrece estos últimos días de 2017 una variada programación integrada por la propuesta escénica Rimei, un concierto del grupo canario Lin Floyd y el espectáculo flamenco Navidades en mi alma. Se cierra así un intenso año en este escenario que gestiona el Gobierno de Canarias, en el que el público ha podido disfrutar de 142 espectáculos a cargo de 118 compañías, grupos o productoras, que han atraído a sus butacas a más de 23.000 espectadores. Hoy jueves 28 se representa Rimei, de la centraleta escénica. Con diversos premios en festivales nacionales, este montaje interpretado por la actriz gran canaria Mónica Aguiar y dirigida por la directora chilena Lorena Candía, invita a plantearnos una infinidad de cuestiones al encontrarnos a esta peculiar mujer atrapada en un extraño lugar. Mañana viernes 29 toca sumergirse en el universo de la banda británica Pink Floyd de la mano de Lin Floyd, con la doble misión de hacer disfrutar a los que ya son fans de la mítica banda británica y acercar también su música a aquellos que aún no hayan escuchado mucho de ellos. El grupo Gran Canario realiza un respetuoso homenaje, condensado en aproximadamente una hora y media de show. Y el último día de programación del año se subirá al escenario del Teatro Guiniguada la obra Navidades en mi alma, de la compañía flamenca Rocío Pozo, un espectáculo inspirado en el relato-cuento de Navidad de Dickens, que podrá disfrutarse el sábado día 30 a las ocho y media de la noche, con música y cante en directo. La versión musical de la película australiana de Stephen Elliot, Priscilla, reina del desierto, se estrena hoy 28 de diciembre en el Teatro Pérez de Caldós a las ocho y media de la noche. El montaje, que incluye una banda sonora con algunas de las canciones más bailadas de la historia de la música, permanecerá en el Coliseo Gran Canario hasta el 14 de enero, con un total de 23 funciones. Priscina, reina del desierto, trata sobre las aventuras de tres drag queens que viajan por el desierto australiano, a bordo de una guagua que da nombre al musical, en un viaje feliz, extraordinariamente enriquecedor y divertido. Estrenado en el Teatro Lírico de Sydney en el año 2006, el musical ya ha sido representado con enorme éxito en Broadway, Londres y Brasil, además de en sus extensas giras por Estados Unidos e Inglaterra. Montalvo estrena su disco Alma de Violín Flamenco, en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La gira se iniciará del 18 de enero al 21 y las entradas para Fuerteventura y Lanzarote se pueden adquirir en ecoentradas.com, para Tenerife en entrees.es y para Gran Canaria en la web mgtickets.es. Alma de Violín Flamenco es el primer trabajo de Paco Montalvo. Salía a la luz en 2015 bajo el sello de Marol Bomu Music y desde aquella fecha no para de cosechar éxitos. Paco Montalvo es un joven violinista cordobés que impregna de magia su trabajo. Y desde Sevilla por bulerías hasta el romance anónimo, las cuerdas de su violín acompañan al cuerpo de cante y baile en una bella sintonía. La HPS San Silvestre 2017 supera su mejor marca alcanzando el objetivo de los 11.000 corredores solidarios. Esta cifra consolida a la prueba como la carrera más multitudinaria de Canarias y la cuarta San Silvestre de mayor relevancia en toda la geografía nacional, muy cerca de la cita barcelonesa que ocupa el tercer lugar tras Madrid y Valencia. A escasos días para la celebración de esta prueba, en la que las ganas de divertirse de sus participantes de forma saludable y apoyando proyectos solidarios son los protagonistas, todo está ya en marcha para que la magia de una carrera diferente vuelva a envolver su recorrido en la tarde del 31 de diciembre. Para los que aún no hayan recogido sus camisetas y dorsales tras inscribirse a través de la página web de la carrera, hoy jueves 28 de diciembre será posible hacerlo en el Centro Sports Zone del Centro Comercial El Muelle entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Y en el Hospital Perpetuoso Corroque permanecerá abierto hasta mañana viernes 29 de diciembre, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Paco Gémez se ha estrenado la tarde de ayer miércoles como Mister Amarillo en el Campo Teldense del Hornillo, en el primer entrenamiento que ha dirigido en la Unión Deportiva Las Palmas. La plantilla ha vuelto al trabajo tras el parón navideño y el último partido de la liga disputado contra el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez el pasado 20 de diciembre, que acabó con derrota para el conjunto Gran Canario por 2-0. Gémez dejó claro que su idea de juego será la que ha desarrollado durante toda su trayectoria, y para ello entiende que el principal hándicap es el tiempo, por lo que va a concentrar a sus jugadores hasta el domingo. Con la sesión de ayer tarde, la Unión Deportiva reanuda sus entrenamientos y se prepara ya para sus ineludibles compromisos ligueros, siendo el primero el próximo 6 de enero en el Estadio Gran Canaria frente al Eibar. El Herbalife Gran Canaria ha certificado su pase a la segunda fase de la Eurocopa, aunque la derrota que le ha infligido el Asbel le relega de la primera a la cuarta posición de su grupo, y ahora tendrá como rivales al Daru Safaka, el Galatasaray y el Alba de Berlín. Completada la primera fase del torneo, el Gran Canaria es el único equipo español que sigue vivo en la Eurocopa, ya que el Moravan Andorra y el Retabet Bilbao Basket han quedado apeados de la competición. Sin embargo, la inspirada noche que ha tenido en el Gran Canaria el base norteamericano de Lasbel, John Orbison, con 42 puntos y 11 triples, le ha privado del liderato de su grupo y ha hecho que quede encuadrado con cuatro rivales complicados. En esta segunda fase, el Gran Canaria tendrá que enfrentarse a su ex-entrenador Aito García Reneses, ahora técnico del Alba de Berlín, y desplazarse dos veces a Estambul para jugar con el Daru Safaka y el Galatasaray, quinto y décimos clasificados en estos momentos en la Liga Turca de Baloncesto. Canarias presentará cielos nubosos que podrían dejar algunas lluvias débiles en las zonas del norte de las islas, cuando el resto del archipiélago estará sin embargo poco nuboso y se prevé una ligera subida de temperaturas y vientos moderados a fuertes. La máxima alcanzará los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria, en tanto que la mínima será en ambas capitales de 16. También se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 4, y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del norte de un metro. Gracias. 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 Gracias.